Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaba guisomierero, africanos en cabina, besaba en mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y hoy se escucha en la deja No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra No le pegue Y con usted Se va Velázquez Me recuerda Es una red En la boca Se va Velázquez No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negrana No le pegue a la negra Porque el alma se me agita mi prieta No le pegue a la negra No le pegue a la negra Gracias por ver el video.